¡Hola! los arregadores 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas, papas! ¡Gracias! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿De transferencia de vestido? ¿Papas? 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias haces! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Hola! 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 ¡Critan porque no van a hacer coches! ¡Ah! Entonces se y me di ofendo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esta voz es muy rica! ¡Ey! ¿Qué? ¿Te estoy sacándole 10 minutos? ¿Por qué van a jugar con las otras? ¡Nero, pero, mire! ¡¿Qué me acuerdo otra vez? ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Golores! 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 ¡Ah! ¡Fuera! ¡No! ¡No! Yo tengo gente de lugar de la situación, de la humanidad, de la humanidad, sin compromiso, nosotros estamos por ella y para regresar a nuestro programa con los señores Tavis, que la pasaba de la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos con cosas y más convencitos que sigan el ambiente. Esto es el lago de Sota, el diablo, y viernes con ese reloj. La diferencia es muy bien, la famosa. El territorio colombiano, el territorio, el territorio, y las plantitas de protección civil para que más se le servilen. El territorio colombiano, el territorio, los territorio colombiano, el territorio, el territorio, y el territorio. Servilua de los niños, Covering a educación. El withdrawal negativa, Especializadas con educación interthemen persistencial. ¡Sol heating, SMED! ¡Sol arriboat, el territorio! ¡Esa es el territorio que produkt Disability Services Adalom. ¡Gracias! Me dijo, ya viene un hito, yo quiero esa planta de todo. ¡Dale, dale, yo pasturo, yo pasturo! ¡Gracias! 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 y 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 con las mejores marcas como Ray, Mendonso, Ranch, Corral, entre otras, visitamos amigos de Julieta Vajera, Rodeo Ranch, ubicados en la avenida Juárez 481, entre los tres, los amigos de los baños, los amigos de la Frente de Terapix, saluditos a estos grandes varios amigos de Trabajaron la marcha, para sacar unas gafecciones de rumbo para los arreglos de la que manda 102.5... miramos para que escuchen uno de los grises de jalisco, a través de la frecuencia 102.5 FM, a Mercedes, de la ONGOL, de esta cita de radio de los de jalisco, la que manda a Gito, la que manda a 102.5... Ahí nos encargamos, ¿cuántas cartas nos quedan? Enrique, vamos a ver, para aclarar, rapidito, ¿cuándo nos quedan? Ahí vamos a acordar las cartitas para los amigos de Protección Civil. Vamos a terminar la rifa de volar. Apóyemos, muchachos, muchachos, están por ahí. En la base, estamos construyendo la base, con ayuda de nuestro presidente Liu. Así que nos quedan 14 cartitas, parece ser que nos quedan. Ahí se nos encargamos. Como en la carpeta, ahí parece la situación.